Y seguimos en este futuro sustentable 25.7 la térmica, es decir que está llegando casi a los 26 grados que decía el Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros seguimos trayéndote novedades, noticias, porque el mes pasado, en octubre, ha sido el día mundial de la normalización. A veces pedimos que haya un mundo mejor, pedimos también tener normas y medidas de base y qué mejor que hablar con el IRAM para entender que hay herramientas para establecer productos y servicios más seguros que cuidan la calidad y nos dan la realidad o la medida justa, por decirlo de alguna manera. Por eso vamos a hablar con Osvaldo Petroni, director de Normalización y Relaciones Internacionales de IRAM. Osvaldo, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gau te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Pablo. No, gracias por atendernos porque entendemos que hay que tener herramientas para establecer productos y servicios más seguros y el IRAM trabaja en ese sentido. ¿Y cómo han festejado o con qué visión también ven el día mundial de la normalización? Bueno, como vos comentaste en tu introducción, todos los 14 de octubre de cada año se celebra el día mundial de la normalización. que en definitiva lo que se homenajea es a los miles de expertos que en todo el mundo participan en el desarrollo de normas técnicas de carácter voluntario, particularmente las normas internacionales. Y bueno, IRAM viene todos los años realizando durante este mes un evento conmemorativo a nivel local y este año, bueno, organizamos el día 19 de octubre un webinar bajo el lema de una visión compartida para un mundo mejor, que en definitiva tiene que ver con también un mensaje que a nivel internacional se está llevando, de que para abordar los desafíos que tiene el planeta y el mundo, esencialmente todos los vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, se hizo trabajar en conjunto con una visión compartida, dado que una sola organización por sí sola no puede abordar esos desafíos y esto es un trabajo de colaboración, ¿no? Así que bueno, un poco ese fue el emotivo del webinar que realizamos y así un poco apuntamos esencialmente a la agenda de sostenibilidad, donde... Perdón, Osvaldo, vos ahí nombrabas los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy estas normas técnicas que ustedes tanto llevan adelante y que vos decís que son de forma, podemos decir, voluntaria, tomadas por la industria, ¿son claves para el desarrollo de esta Agenda 2030? Sí, de hecho las distintas normas abordan distintos objetivos de desarrollo sostenible del 17, porque bueno, hoy en día la normalización no solamente abarca las cuestiones tradicionales, de la técnica dura que tienen que ver con la, digamos, el desempeño y la seguridad de los productos o los servicios, sino también con cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, con el ambiente, con la salud, e incluso con las cuestiones sociales, como puede ser la actividad de género, ¿no? Y bueno, en ese sentido, las normas son instrumentos importantes para poder llevar adelante esa agenda a nivel de organizaciones, no solamente del ámbito privado, sino también pública, independientemente del tamaño que tenga la organización. Obaldo, ¿me escuchás? Porque creo que te he perdido un poquito el retorno. A ver. Ahí te escucho bien, vos me hablabas de las normas. Y la otra pregunta es entonces, ¿la industria sigue buscando soluciones, sigue buscando alternativas y busca este tipo de normas para poder dar servicios de calidad y servicios más seguros? Sí, como te dije, las normas nacen como documentos de aplicación voluntaria, pero muchas de ellas después son referidas a través de regulaciones de gobiernos para implementar distintas políticas, ¿no? Pero, es decir, la actividad de empresaria en general recurre a estas normas, sobre todo también para dar evidencia a la comunidad de su compromiso con la seguridad, con el medio ambiente, con la calidad de los productos. Nosotros las conocíamos, estas normas, desde lo técnico, desde lo ambiental. Y han crecido mucho en temas de diversidad, de recursos humanos. ¿Esto es por las tendencias que está llevando el mundo a través de sus objetivos de desarrollo sostenible? Efectivamente, efectivamente así es. Y la intención y un poco la prédica que se está haciendo es que, digamos, los organismos de normalización y particularmente los internacionales, como la ISO, son una plataforma en donde se pueden abordar estos temas con la fortaleza que da el hecho de trabajar por consenso, ¿no? Todos los sectores interesados a través del comité técnico que abordan los distintos temas. Y, en efecto, la agenda está abarcando cuestiones sociales. Esto tiene su origen ya hace unos cuantos años, cuando en 2010 se publicó la famosa norma ISO 26.000 sobre la responsabilidad social, que, digamos, su contenido abarca cuestiones que tienen que ver también con lo social, con lo laboral, con, digamos, con donar las organizaciones de manera tal de no tener trato discriminatorio hacia las personas por ningún motivo. De manera tal que sí, efectivamente, en efecto, las normas están trabajando sobre eso. Ya hay muchas normas publicadas que están en implementación y aplicación. Osvaldo, muchísimas gracias por el contacto y espero verte el próximo 14 de octubre en los festejos del IRAN y poder seguir hablando de que estas normas avanzan y que el mundo, en forma voluntaria, las va tomando para un mundo de mejores servicios y más seguros. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, gracias, igualmente. Bien, gusto. Y era Osvaldo Petroni.